Ginaje musical Celeste en transmisión, quiero seguir tu caminar Ser digno de tu voz, que nunca sirve al mar Que no distrae la razón Ser digno de tu voz, que nunca sirve al mar Que no distrae la razón Te quiero vivir mejor, con pena y validad Este sonido trae mi dimensión Colmaré mi tradición de pura libertad Y empoderarte de emoción Colmaré mi tradición de pura libertad Y empoderarte de emoción Quiero ponerme a bailar Quiero ponerme a bailar Mi cuerpo, alma y pensamiento ¡Muy bien! ¡Gracias! ¡Muy bien! ¡Gracias! Gracias.